El golpe blando por Julio Enrique González Villa No se atrevan a romper con la democracia porque se encontrarán con un gigante, el pueblo en las calles, dijo Gustavo Petro en su discurso en las calles de Bogotá el 7 de junio de 2023. ¿Qué dice la democracia colombiana? La democracia colombiana resolvió darse la constitución de 1991. Esa democracia dice lo siguiente. El título 5. La organización del Estado. Capítulo 1 de la estructura del Estado que son 3. Las ramas del poder público. Artículo 113. Son ramas del poder público la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Este concepto viene establecido desde los antecedentes inmediatos de la revolución francesa cuando fueron expresados por el varón de Montesquieu, Charles Louis de Secundat, quien debió tomarlos de polibio griego que los dedujo de la organización romana que lo llevó allí como rehén y fue el profesor del círculo de los escipiones. La división de poderes es una acción más constitucional adoptada por Colombia desde sus primeras constituciones en 1821 hasta la de 1991 que nos rige. Esto es un principio constitucional de la democracia, que es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, en boca de Abraham Lincoln después de la famosa batalla de Gettysburg que dio fin a la guerra de secesión americana el 3 de julio de 1863. Colombia no es entonces una monarquía, ni una tiranía, ni una satrapía, ni una dictadura. Es una democracia fundada en el equilibrio de poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Este equilibrio de poderes lo vislumbró Polibio cuando concluyó al analizar el sistema romano que había sido superior al de su nativa Grecia, que Roma alcanzó su grandeza y estabilidad porque fue capaz de armonizar los tres conceptos clásicos de gobierno simultáneamente. La monarquía era el consulado que dirigía las legiones romanas, la aristocracia era el senado romano que representaba a los patricios, padres de Roma, y la democracia se representaba en la asamblea del pueblo que se daba a sus propias leyes. Esa independencia de poderes entonces es esencial para la existencia de una democracia. El artículo 114 de la Constitución Nacional determina qué es lo que corresponde a la rama legislativa, esto así al Congreso de la República. Artículo 114. Corresponde al Congreso de la República a reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer el control político sobre el gobierno y la administración. El Congreso de la República estará integrado por el Senado y la Cámara de Representantes. Quien hace las leyes entonces no es el presidente de la República, es el Congreso Nacional, por lo que cualquier reforma a las leyes, como la que se pretende el presidente Petro, la reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma laboral y cualquier otra, es de resorte del Congreso. Esa es función exclusiva de la rama legislativa, muy diferente a la rama ejecutiva. El artículo 189 de la Constitución Nacional establece en su numeral 11, que corresponde al presidente de la República como rama ejecutiva que es ejecutar las leyes, es decir, darles cabal cumplimiento a través de los decretos reglamentarios. Artículo 189. Corresponde al presidente de la República como jefe de Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa. 11. Ejercé la potestad reglamentaria mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes. No es otra la función del presidente sino darle cumplida ejecución a la ley que expide el Congreso de la República. Y corresponde a la rama judicial administrar justicia, esto es, al decir de Ulpiano, darle a cada cual lo que corresponde. Artículo 228. La administración de justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su cumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo. Artículo 230. Los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. Ahora, el Fiscal General de la Nación es parte de la rama judicial. Artículo 249. La Fiscalía General de la Nación estará integrada por el Fiscal General, los fiscales delegados y los demás funcionarios que determine la ley. El Fiscal General de la Nación será elegido para un periodo de cuatro años por la Corte Suprema de Justicia, de eterna enviada por el Presidente de la República y no podrá ser reelegido. Debe reunir las mismas cualidades exigidas para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía General de la Nación forma parte de la rama judicial y tendrá autonomía administrativa y presupuestal. Entonces, si el presidente Petro, que tiene como función ejecutar la ley, amenaza al Congreso por no despedir los proyectos de ley que él propone, amenaza a la justicia en cabeza del Fiscal General de la Nación. Está amenazando a las otras dos ramas del poder público y eso es un golpe blando, eso es un golpe duro. Parece ser que estamos presenciando un verdadero golpe de Estado, pero el presidente Petro a las otras dos ramas del poder público. Y ahí sí es valido decir que el presidente Petro se encontrará con un gigante en las calles, al pueblo.